Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de WAVE, las ondas, las olas que ha creado y ha generado, parece ser, según dicen las malas lenguas, que hay manipulación en el mercado tanto de WAVE como de neutrino, la stablecoin de WAVE, UST, está ahora mismo por debajo del dólar, está en 0,80, creo recordar 0,67 centavos de dólar, ha llegado a estar a 0,66, debería estar cotizando en un dólar o alrededor de un dólar para mantener ese precio estable en relación al marco dólar. Bueno, tenemos a WAVE en 34,21 dólares, baja 16,37 y lleva negociados 15.180.000 monedas. En este momento lo tenemos en gráfico semanal, tenemos una vela envolvente de gráfico semanal que solo son dos días, le quedan cinco días a esta vela, todavía puede cerrar terminando subiendo, pero lleva una vela roja con un cuerpo largo y está envolviendo prácticamente la vela verde anterior, dándonos a entender que vamos a iniciar una bajada contundente, una bajada fuerte después de haber hecho este all-time high prácticamente este fin de semana o a lo largo de la semana pasada. Estamos por encima de la tendencia de la línea media móvil, estamos por encima del indicador, deberíamos estar en comprado según los indicadores y la media móvil, tenemos un volumen importante, aumentaba el volumen importantemente, ahora bajando tenemos un volumen más flojo, un volumen de menos recorrido, tenemos los indicadores en sobrecomprados, el flujo del dinero se ha dado la vuelta porque es menor el volumen que ha entrado, el índice de fuerza de la tendencia sigue todavía en tendencia alcista aunque tiene intención de parece ser que se quiere coger horizontalidad antes de dar la vuelta el oscilador seguimos con líneas verdes muy altas diciendo vamos a seguir subiendo, eso ya no me lo creo y el ADX reforzando al oscilador. El estocástico dice lo mismo, vamos a bajar, vamos a bajar lo mismo que el flujo del dinero. En este momento en semanal estamos en un momento delicado, parece ser que el valor va a recortar, eso es lo que nos está indicando en semanal. Bueno, la noticia que tenemos, mantener la calma pero te dejamos votar, invitamos a la comunidad de Neutrino a que vote por los cambios machimos de Wave. Bueno, es un Twitter que nos banda. Vamos a ver los holders de Wave que no ha habido manera de encontrarlo, he buscado en prácticamente todas las páginas y no he podido encontrar los holders. La comunidad de Twitter sí que la hemos encontrado gracias a Twitter va sumando y tenemos ahí 224.000 seguidores en Twitter prácticamente faltan unos cuantos pero prácticamente ahí están. Venga, ya tenemos esto cargado en diario en diario ya nos marca el indicador que hay que estar en vendido. Lleva dos días que nos dice que hay que estar en vendido, de hecho ya ha acertado estos dos días últimos. El volumen ha aumentado bajando. Un problema, si aumenta el volumen bajando. Estamos por encima de la media móvil de momento en diario. El indicador fuerza de la tendencia del flujo del dinero tanto uno como el otro está en direccionalidad bajista. La DX también direccionalidad bajista reforzando el oscilador y el estocástico ya está en sobrevendido también en direccionalidad bajista. Evidentemente en diario tenemos pinta de seguir bajando. Aunque hoy precisamente parece que se ha parado, ha hecho un parón técnico, un parón técnico, este parón técnico si es un doji y mañana intenta subir puede ser un cambio de vuelta, un cambio de sentido otra vez. Pero bueno, pienso yo que simplemente ha sido un parón después de la bajada tan fuerte que tuvo y para continuar descendiendo hasta la media móvil. Que mañana lo veremos. Mañana veremos si esta vela termina haciendo un doji y es un cambio de sentido o simplemente es una parada técnica y el valor sigue cayendo, descendiéndose, descendiendo hasta la media móvil, tocar la media móvil. Que la media móvil está en 15 dólares, estamos en 34 dólares, muy probablemente alcancemos esos 15 dólares si realmente ha habido manipulación del precio del valor. Bueno, en Wave como prácticamente hoy el rum rum de todo el mercado hablando de Wave, pues he querido atraerlo a colación, pues hablar de Wave. Ha pegado un subidón de los 8 dólares, de menos de 8 dólares prácticamente por debajo de los 8 dólares hasta los 64 dólares. Increíble. Ha hecho un 800 por cien en tres semanas prácticamente y en tres, cuatro semanas un 800 por cien y ahora pues el descenso tiene que ser muy importante, muy violento, con mucha rapidez y muy probablemente nos lleve a esos 15 dólares y veremos si la media móvil es capaz de sujetarlo ahí y aguantar esos 15 dólares. Bueno, en principio está todo dicho de Wave, veremos lo que sucede, veremos si realmente ha sido una manipulación del mercado. De hecho, muy probablemente no veremos que nadie les ponga una multa porque el mercado no está controlado por ninguna entidad y han hecho lo que han querido pero al final los inversores decidirán lo mejor que les convenga a ellos. Venga, está todo dicho de Wave, lo iremos marcando, lo iremos siguiendo y nada, os deseo suerte con las inversiones y tener cuidado que Wave es peligroso en este momento, puede ser la caída muy muy pronunciada y muy loca.